Y en el marco del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, es fundamental poder trabajar con obras como estas. Y pensando en contextos como el departamento del Chocó, pero también muchas zonas rurales, en donde muchos niños y niñas están recibiendo mensajes negativos de su territorio. Este libro tiene ejemplos que son muy adecuados para desarrollar ejercicios básicos de lectura y escritura. Por ejemplo, en la página 24, el 13 de septiembre de 1958, él empieza diciendo Nobita es una ilustre aldea xocuana. Y en muy pocos textos, el departamento del Chocó encuentra expresiones tan bellas como estas para describir su propio territorio. Que cuando se aproximen a esta obra también puedan pensar en ejercicios de clase que permitan ver, por ejemplo, cómo frases tan cortas como estas abren y cierran un párrafo, pero también cómo ayudan a conectar el conocimiento tan profundo de un territorio. Y para las escuelas que están haciendo visitas pedagógicas, por ejemplo, sé que hay muchas expediciones al departamento del Chocó. Esa es una muy buena obra para que cuando lleguen a esos territorios puedan también conocer los nombres de los ríos y de los pueblos. Colombia, potencia de la vida.